Ok, video número 147 del curso de FaseAPI. En el video anterior básicamente nos enfocamos en la función que nos permite autenticar un usuario, validar si realmente está todo bien, si las credenciales son las correctas. Bueno, esencialmente este código confirma que no son correctas y si no son correctas, básicamente genera un mensaje de no autorizado. Si todo está bien, si el acceso y las credenciales son válidas, entonces se especifica cuánto debe durar el token, generamos el token y es lo que retorna la función Login for Access Token. Entonces, Users Me, ¿qué tiene de diferente? Dice GetCurrentUser, GetCurrentUser aquí. Es esto. Prácticamente ya está escrito. Retorna el usuario que es un objeto de la clase User. Esa clase la tenemos definida aquí. Es un Base Model. Hay otra función que se llama Users MeItem. Para poder acceder a los recursos de esta función, debemos comprobar, al igual que en el caso anterior, que las credenciales son válidas. Entonces, agreguemos esa función. Aquí ya nos ayuda Copilot. Listo. Y ya está. No es más. Item ID. Y el Owner. Este atributo es básicamente el nombre de usuario con el que se autenticó el usuario en el sistema. Aquí pasó algo. Ya. Quiero agregar la documentación para esta función. Obtiene el usuario actual. Listo. Ya está. Bien. Y ahora podemos hacer un commit. Quiero verificar algo. Sí, sí. Podemos hacer un commit. Agregamos. Estas son tareas que yo hago por cuenta propia para que el código vaya quedando en la nube. Entonces, podríamos decir aquí funciones auxiliares. Esto quedó mal escrito. Auxiliares para probar las rutas de autenticación. Autenticación. Listo. Ya se sincroniza. Ok. Veamos la explicación que viene a partir de aquí. Un segundo. Listo. Entonces. Detalles técnicos acerca del sujeto o subject sub de JWT. Veamos a ver en qué consiste esto. La especificación JWT dice que hay una llave que se conoce como sub con el sujeto con el sujeto del token. Veamos a ver de qué se trata. Se trata. Es opcional usarlo, pero es donde básicamente podríamos poner la identificación del usuario. así que se utiliza en este caso concreto. En el código a ver en el código por aquí a ver es esto es el el usuario que se loguea pero básicamente el nombre de usuario. puede ser el correo electrónico un valor escogido a partir de palabras claves o palabras significativas. Bien. Entonces ¿qué más tenemos por aquí? JWT podría estar usado para otras cosas aparte de la identificación de un usuario y permitirlos realizar otras operaciones directamente sobre la API. Ok. ¿Qué más dice? Por ejemplo podríamos identificar un carro o un post de una entrada en un blog. Ok. O sea que el subject no necesariamente es el usuario sino un elemento que permita es un elemento que permite identificar objetos ciertas entidades. Luego podríamos agregar permisos acerca de esa entidad. Por ejemplo la operación conducir sobre el carro o por otro lado poder editar un blog. En el caso a ver yo tengo un blog que es ortizol.blogspot.com cada entrada que encuentran en este blog podría tener ciertos permisos y ser identificado dentro del mismo sistema y a partir de ahí realizar operaciones relevantes. Ok. entonces bajemos aquí y seguimos con la lectura. Ok. Bueno. Y luego podríamos dar ese token JWT a un usuario o un bot y así podría usarlo para realizar ciertas operaciones conducir el carro o editar el blog según el sistema que estemos desarrollando. sin necesitar tener una cuenta vaya o sea un identificador generado por JWT nos va a permitir realizar operaciones sin tener una cuenta de usuario solamente tener un token o en consecuencia bueno si no tenemos una cuenta de usuario que va a pasar que simplemente generamos el token y ese token ya nos está dando permiso para realizar operaciones sobre ciertas entidades el hecho ya de generar un token dice que operaciones se pueden utilizar evidentemente habría un paso intermedio un paso intermedio para generar ese token una llave intermedia o principal con el cual generarlo usando estas ideas JWT puede ser usado para cual de cualquier modo para escenarios más sofisticados no solo para autenticación en un sistema con credenciales en esos casos varios de estas entidades podrían tener el mismo ID digamos FU el usuario FU un carro FU ovala vaya entonces FU básicamente sería el ID para cualquiera de esas entidades estos nombres que se suelen encontrar se llaman metavariables son son variables en genérico para representar decir cosas y a veces no suelen ser explícitas puede generar confusión pero lo que básicamente cuando aparece FU bar batch etc esas palabras esas palabras son solamente para entender una sintaxis o entender cómo utilizar un elemento de programa bien así que para para evitar hay colisiones de ID cuando creamos un token JWT para un usuario podríamos colocar un prefijo para el sub por ejemplo username así que en este ejemplo el valor de sub podría ser visto como user 2.jondo para evitar esas colisiones entre diferentes entidades la cosa importante de tener esto en mente es que la llave sub podría tener un identificador único a través de toda la aplicación de forma transversal y podría ser una cadena de caracteres en el siguiente vídeo nos encargaremos de probar esto que hemos escrito ok dejamos hasta aquí habrá un commit pendiente parece que no ok que no